Señor, abre mis lápios El Señor es bueno, bendecid su nombre El Señor es bueno, bendecid su nombre Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos El Señor es bueno, bendecid su nombre Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos El Señor es bueno, bendecid su nombre Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía El Señor es bueno, bendecid su nombre Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras El Señor es bueno, bendecid su nombre Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Que el Señor es bueno, bendecid su nombre Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es bueno, bendecid su nombre Por el dolor creyente que brota del pecado Por no haberte venido de todo corazón Por haberte, Dios mío, tantas veces nevado Con súplicas de pinón, de rodillas su perdón Por haberte perdido, o por haberte encontrado Por aquel sur de cierto temado, mi oración Por aquel sur de la sufrida, algo cortado El recuerdo que brota en la calificación Porque es como la hiela, de flor de Cristo En la plaza, primero, maraventa y lleno de flor después Y que así, viejo, como, 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 como En la plaza, y que en mi pieza, en su plaza, se derrame a los pies Amén 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 Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro, por decir, en tu piel Misericordia, Dios mío, por tu voluntad Misericordia, Dios mío, por tu voluntad Por firmenza, compasión, por la dignidad Amén 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 Otra de allí, como de allí sólo me quedé, convertí en la maldad que la aborreces. De la ausencia, de la razón, de la juición, mi amor, de Dios. Y ahora, mi llano, mi palacín, del Padre reconcibió mi Padre. Le bolsa un corazón sincero, y en mi crea mi purta sabiduría. Rocíame con el hisopo, que daré limpio. Lávame, que daré más blanco que la nieve. Hazme a mi hermoso y la alegría, que se aleguen los huesos que brantan. Abárrate de mi pecado tu risa, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mi corazón duro, regálame con el truco del Espíritu fiel. No me arroces lejos de tu rostro, no me quites tu santo Espíritu. Recuerde la alegría de tu salvación, la fianza de tu Espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores no te van a vivir. Ríblame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu posición. Señor, me abrigas tus labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciabas todo lo querrías. Mi sacrificio es tu espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo expresas. Señor, por tu voluntad, favorece a su amor, reconstruirás parañas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar simbolarán orillos. Gloria al Padre y al Espíritu, que ha de Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, sea en mi corazón puro, recuérdame por dentro del Espíritu. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Estoy crucificado con Cristo Vivo yo, pero no soy yo Es Cristo quien vive en mí Y mientras vivo en esta carne Vivo en la fe, en el Hijo de Dios Que me amó hasta entregarse por mí Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me envió la salvación En el Hijo de Dios que hace tanto por mí Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Vivo en el Hijo de Dios Vivo en el Hijo de Dios Al Dios que hace tanto por mí Era un mismo Espíritu Y en una misma fe En la que unía a la multitud de los pandíes O de lo perseverador por mí Y en la que unía a la multitud de los pandíes O de lo perseverador por mí Porque ha visitado y redimido a su pueblo Subtitulamos una fuerza de salvación Que en la casa de David su cielo Segundo a mi ha predicho desde el antiguo Por boca de sus santos provechos Que es una gran salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la maña de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia de todo por nuestros padres Recordar con su santa acción y el planeta que probar nuestro... Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 fe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Amén. Del Colegio Madre Teresa de Calcuta y Kinder, el Paraíso de los Niños, ponemos en las manos de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe las necesidades de ustedes, mamás, maestros de este colegio, de este Kinder, y que ella bendiga a sus niños, bendiga a todos ustedes, los niños son los preferidos del Señor. Que Nuestra Madre reciba este homenaje de amor que hoy han venido a rendirle y a darle gracias, sin duda alguna, por el término de este año escolar. Pedimos también por todos aquellos hermanos nuestros que estos días por las lluvias han sido afectados para que llegue a ellos la ayuda necesaria. Pedimos también por todos los enfermos que están en clínicas, en hospitales o en sus casas, que el Señor siempre a todos por intercesión de Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, atienda. Y claro, en esta misa siempre pedimos por los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados y damos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Viene en mi presencia y se me fiel, cumple mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes, y que tienen que cumplir, consiste en que todos tus hijos varones serán circuncidados. Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré. De él nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior. ¿Podrá un hombre de cien años tener un hijo, y Sara, a sus noventa, podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios. Me conformo con lo que le conserves es la vida a Ismael. Dios le respondió. Sara, tu esposa te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, lo engrandeceré, y haré que su descendencia sea muy numerosa. Engendrará doce príncipes y será padre de un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene, por estas fechas. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Con esto, y sigue sus caminos. Con esto, y son suyas nuestras debilidades, y cargo con nuestros dolores. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dios se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanos, hace tiempo en los pasamanos del metro en esta ciudad de México, se hizo una revisión sanitaria y se encontró una gran cantidad de bacterias y apareció hasta la de la lepra. La lepra es una infección crónica de la piel producida por el vacilo de Hansen que cubre la piel de llagas y escamas. Enfermedad muy contagiosa y casi incurable, pero hoy sí es controlable y hasta curable. Pero en tiempo de Jesús era la terrible enfermedad que no sólo postraba físicamente a quien la padecía, sino que lo hacía impuro y, por lo tanto, excluido de la comunidad, de la sociedad, sometido a la vergüenza pública que significaba tener que gritar para que todos corrieran para alejarse de él, puesto que era impuro. Según la ley de Levítico, el leproso no podía entrar al templo. Como ciudadano no tenía ningún derecho y, por lo tanto, el leproso estaba excluido de la vida y, por lo tanto, muerto en vida legalmente hablando. Pero este leproso del Evangelio que acude a Jesús lleno de dolor, pero también lleno de fe y, consciente de su enfermedad, suplica al Señor en quien tiene toda su esperanza. Señor, si quieres, puedes curarme. Es la súplica, llena de fe. Y este leproso rompe la ley, la norma y se acerca para pedirle la curación con las palabras, pues, de un pobre del reino. Porque no podía hacerlo, no podía acercarse a Jesús. Te dice, si quieres. Y Cristo, misericordioso, responde de la misma manera, con tanto amor y también rompe la norma. También no sigue la ley. Y Jesús extiende la mano y lo toca, lo cura, lo limpia, lo sana. Vamos a decir que el puro toca al impuro y lo purifica, lo sana. Todo lo contrario de lo que pensaba la gente de su tiempo. Jesús cura leproso de su cuerpo y sana también su corazón. Porque Jesús libera al ser humano de toda atadura. Hermanos, hermanos, en nuestro tiempo existen muchas otras enfermedades del cuerpo, padecidas por mucha gente. Y enfermedades del alma, del espíritu, que provocan la exclusión y hasta la eliminación de la persona. Y pensamos en esa lepra de la corrupción, de la impunidad, de la extorsión, de los secuestros, de la violencia y tanto más. Enfermos de SIDA y otro tipo de enfermedades más que no pueden controlar su enfermedad porque hay enfermos de avaricia, que es la peor lepra, que especulan con las medicinas, lucrando y compitiendo a costa de la vida de las personas. Pero también hay otras amenazas contra la vida de las personas y de este planeta Tierra por mantener privilegios y ganancias de grandes empresas. Una sociedad que no tiene conciencia de pecado, que es la verdadera lepra. No, una sociedad así no puede pedir perdón y esperar el cambio. Pero, a pesar de todo, Jesús continúa pasando a nuestro lado día tras día en espera de la misma petición del leproso, Señor, si quieres. Porque el Señor quiere la salvación del que sufre en el cuerpo y la de aquel que tiene el alma enferma por la lepra del pecado. Porque el pecado aleja al hombre de la sociedad y sólo el amor puede reconducirlo a los demás. Y en el enfermo de la lepra del pecado no hay amor. Para Dios no hay leprosos, sólo hijos necesitados de amor, de cariño, de vida y de perdón. Porque Jesús, curando a los leprosos, nos mostró que el amor no margina, no separa a nadie, sino que regenera, renueva a la persona, restableciéndola en su dignidad. Por eso, hermanas y hermanos, a quien invocamos como salud de los enfermos y refugio de los pecadores, o sea, nuestra Madre Santísima, ella nos ayude a comprender la enseñanza que hoy su Hijo Jesucristo el Señor nos da porque nos amó, acercándose a los que sufren y están enfermos. Me acerco yo. Ella se acercó, vino a nosotros y no solamente se acercó, está con nosotros, vino a traernos a su Hijo, el verdaderísimo Dios por quien se vive para curarnos de nuestras lepras. ¿Qué pensamos en este pueblo de México? Que hay leprosarios, sí, hay leprosarios de la enfermedad de la lepra en México, pero, y las lepras espirituales. ¿Por qué no nos acercamos, está Él esperando solamente? Pues, si quieres, Señor, si quieres, puedes curar. Oremos, hermanos, a Dios, que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. Responderán a cada petición diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos, Padre, escúchanos. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos, Padre, escúchanos. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos, Padre, escúchanos. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza, y nos conceda a amar humildemente a todos los hermanos. Oremos, Padre, escúchanos. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos y nuestras obras. Oremos, Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos del Colegio Madre Teresa de Calcuta y Kinder, el paraíso de los niños. Oremos, Padre, escúchanos. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia, y derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe a Dios el pecho que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe a Dios el pecho por nuestras almas, por los que están aquí frente al altar. Por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recibe a Dios el pecho que ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. ¡Gracias! 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias a Dios, gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tu siervo el presbítero, Salvador Carrillo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Mordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Mordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Opone Jesu, exaudime, intravulnera tua, abscondem, abscondeme. Amén. 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 Señor nuestro Jesucristo Fortalecidos con este alimento santo Te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección A quienes redimiste por el manero vivificante de la cruz Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sobre sus familias Y los acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor con su vida Pueden ir en paz Glorifiquen al Señor Amén 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 Amén. 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 Amén.